hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otro videíto más sobre mi país natal en lituania porque sé que les interesa quieren más información quieren conocer un poquito más en mi país y el día de hoy quiero compartir con ustedes cuáles son las festividades que tenemos en lituania en otoño porque ya tengo un vídeo del mismo tema digamos pero sobre las festividades de verano o en verano digamos así o por si no lo han visto tal vez este es el primer vídeo que están viendo en este canal o se perdieron aquel vídeo por alguna razón así que sepan que lo tienen aquí en el canal y pienso que esta información les puede servir también por si van a lituania en otoño o sea si planean a ir a lituania en otoño porque su temporada favorita porque es cuando pueden ir digamos o sea pueden viajar lo que sea así que si les gustaría conocer cuáles son las festividades que tenemos en lituania en otoño pues quieren saber este vídeo pues nada primero que nada yo creo que para que no haya muchas decepciones por así decirlo puedo decirles que realmente tenemos muy poquitas festividades en lituania al menos como a nivel nacional por así decirlo porque hay cosas como no sé una que otra feria que todavía se organiza por ejemplo en septiembre más que nada más que en otros meses porque todavía hace un clima pues más o menos agradable por ejemplo en en mi país en la capital tal de lituania que es milnos se organiza la feria de la capital más o menos la primera semana de septiembre digamos así pero este pero esto no es como a nivel nacional no sacada ciudad o pueblo un pueblo puede este organizar alguna cosa digamos así y pero si hablamos en general realmente no hay muchas festividades en otoño hay más festividades en en verano y posiblemente esto es muy posible que se se debe al al clima porque pues el clima empieza a hacerse más feo frío muy lluvioso y todo esto aunque en lituania llueve en verano también pero pues hace menos frío no entonces no va o sea no voy a compartir con ustedes muchas festividades pero posiblemente alguna les llame la atención y pues quieran verla con con sus ojos para así decirlo y pues vamos a empezar por el mes de septiembre así lo hice también en el vídeo que les comentó sobre las festividades de verano y pues antes que nada les recuerdo que en lituania el otoño empieza el primero de septiembre ya tengo un vídeo donde les hablo cómo es esto porque porque ciertas temporadas son las temporadas empiezan en otras fechas por así decirlo y entonces el primero de septiembre oficialmente empieza el otoño y la primera festividad que tenemos y realmente la única a nivel nacional que tenemos en el lituania es justo el primero de septiembre que es el inicio de clases el inicio académico el inicio escolar digamos así ya esto tiene mucho 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 tiempo mucho tiempo muchas décadas digamos que como establecida esta fecha el primero de septiembre y sé que no solamente es en lituania el primero de septiembre el inicio de clases tanto en las escuelas como en la universidad o las universidades pero es diferente a como es por ejemplo en méxico en méxico a las clases no empiezan en septiembre o sea digo ningún día de septiembre sino que antes más o menos de semanas antes y por el momento no tengo esta experiencia no sé cómo sea aquí en méxico en el país del que me están viendo pero en lituania el primero de septiembre es muy importante o al menos lo era antes digamos ahora no todos los padres tal vez le ponen tanto énfasis tal vez más los que tienen a los niños pequeños los que ya apenas van a empezar digamos este se van a entrar al primer grado de primaria y entonces es una festividad bastante bonita e importante en lituania o porque se reúnen después del verano después de las vacaciones largas de verano que duran más o menos dos meses y medio por ahí se reúnen todos los alumnos y los maestros el director a la directora digamos de la escuela normalmente la reunión es en el patio de la escuela y pues se da un discurso o sea se les felicita digamos que a los niños a por el regreso a las clases a veces este se canta alguna cosa se o sea se dice algún verso por ejemplo etcétera etcétera o sea todos pasan un ratito en el patio eso sí no siempre hace buen clima el primero de septiembre no sé por qué pero a veces está más soleado a veces pues no tanto digamos así y como es temprano en la mañana como ocho o nueve dependiendo de la escuela pues no hace calor normalmente pero este sí es como una reunión muy bonita y ya después de estar en el patio por un ratito los papás también pueden ir y este más que nada digo van los de papás de los niños de primaria obviamente y llevan flores o esta es como la tradición de que los niños llevan flores a los maestros y ya luego todos se van a los cubículos con sus maestros o bueno tutores creo que tal vez serían sería aquí en México o sea como el maestro principal que van a tener durante ese año o varios años digamos así y ahí también pues se platica o sea con la maestra o el maestro entre los niños también o con los papás también si son son papás de los niños chiquitos digamos así normalmente se suele también ese día se les suele dar ya el horario al menos uno preliminar porque no siempre tienen por mi experiencia digamos así el horario ya exacto por así decir o determinado ya fijo entonces al menos dan uno como preliminar de una semana más o menos o unos días dos tres días por ejemplo y obviamente si se puede pues uno un horario que ya va a ser fijo ese semestre o sea un horario del primer es primer semestre de clases y este y pues obviamente los niños les dan o le dan flores a su maestro o maestra pues quien sea que que les toque digamos así y si o sea pasa un ratito digamos con el maestro o la maestra y en las universidades pues hay como una algunas al menos facultades tienen también una tradición parecida un poquito digamos así y solamente que también normalmente los que acuden a ese evento esa reunión digamos que entre los estudiantes y los profesores normalmente son los estudiantes del primer año y pues también se les felicita y todo esto ya digo los de los siguientes años no tienden digamos que acudir a esa reunión pero todo todo pasa el primero de septiembre al menos que caiga un domingo entonces la fecha se pasa al lunes lo que sería el 2 de de septiembre si cae un sábado pues algunas algunas escuelas organizan ese festejo ese mismo sábado y algunas pues deciden también trasladarlo al lunes digamos así ya ya la escuela lo decide pero sí o sea como la fecha oficial es el primero de septiembre y es un festejo muy grande muy bonito realmente me trae mucha nostalgia no sé como recuerdos muy bonitos así que si les toca estar en lituania el primero de septiembre y este si salen así a pasear digamos por la ciudad temprano no obviamente a las 3 de la tarde pues de lo más seguro es que van a ver muchos niños caminando hacia sus escuelas ya sea solo los o con con sus con sus padres o sus amigos y con flores en las manos pasamos al siguiente mes les digo no hay muchas festividades a nivel realmente nacional digamos así y es el mes de octubre obviamente y el primer festejo que nos toca en el mes de octubre es el 5 de octubre y es el día del maestro en lituania si no es en mayo como aquí en méxico si ustedes me ven de otro algún otro país colombia perú argentina españa eeuu nicaragua cuba yo que sé este déjeme saber cuando en qué mes y qué día es el día del maestro en su en su país y también cuando dicen las clases porque si me da curiosidad porque yo no lo sé o sea no puedo saberlo todo y entonces el 5 de octubre es el día del maestro no sé cómo se festeja aquí digamos así pero en lituania la tendencia es que de nuevo los niños suelen normalmente los más chiquitos de los grandes ya como que les da flojera de repente pero bueno hay quien sí pues llevarles flores a los maestros a veces los papás también les compran pues no sé una cajita de chocolates por ejemplo para que el niño lleve esa cajita de chocolates al maestro principal o al tutor como lo llamamos allá no todos los maestros obviamente flores pues el niño puede o sea los niños pueden llevar a varias flores a los maestros favoritos por así decir o sea puedes llevar no sé cinco rosas y darle a cinco maestros o puedes llevar cinco rosas y dárselas a un maestro ya pues cada quien lo decide digamos así pero sí la tradición es esta y ya dependiendo también obviamente de la escuela pues se suele organizar algún concierto o sea las niñas preparan durante el mes de septiembre obviamente algún concierto para los maestros ese día y obviamente a veces cae también el día del maestro un sábado o un domingo entonces pues se pierde algunas algunas escuelas lo festejan un día después por ejemplo algunas especial lo dejan pasar digamos así pero si cae entre semana entre lunes y viernes si también de lo más seguro es que en la mañana pues si les toca estar en octubre en lituania van a ver al menos algunos niños con flores en la mano yendo a la escuela a felicitar a sus maestros la siguiente fecha importante en el mes de octubre es importante a nivel nacional pero no necesariamente que es muy curioso porque pero yo digo que eso pasa en todos los países en todos los lados pues que la gente no solamente sabe de esa fecha o se les olvida por el trabajo por la razón que sea pero bueno en lituania el 25 de octubre es el día de la constitución de lituania porque ese día el 25 de octubre pero en 1992 a la gente votó y aprobó digamos la nueva constitución de lituania en un referéndum y este y esa es la constitución que tenemos hasta la fecha de hoy que tiene ya 30 años básicamente y si es una fecha obviamente muy importante a nivel nacional porque lituania se acababa digamos básicamente de independizar y este pues tenía digamos que un año de independencia buen año y medio más o menos digamos así así que pues si era importante pues tener una constitución y pues fue aprobada justo el 25 de octubre y ahora pasamos al mes de noviembre y aquí voy a mencionar las únicas fechas festivas a que tenemos pero no son fiestas fiestos o sea gigantes grandotas y muy como estilo navidad o cumpleaños o algo así sino que son fiestas o festejos muy serenos y es el primero y el dos de noviembre que es el día de todos los santos y el día de los fieles difuntos pero ya tengo un vídeo sobre las dos fechas digamos así así que no me quiero extender a demasiado en este vídeo contándoles cómo es cómo se festeja sólo quiero decirles que es muy diferente a cómo es en méxico y posiblemente a cómo es en algunos al menos algunos otros a países del mundo así que si quieren conocer a pues las tradiciones de esas fechas en lituania a los y las invito a ver el vídeo justo sobre este tema y si y aquí se acaban a las festividades de otoño a nivel nacional en lituania no tenemos ese festejo tan bonito que por ejemplo tienen en eeuu que es el día de acción de gracias yo creo que sería muy bonito realmente a que esta festividad existiera en más países o al menos a mí me gustaría que existiera en lituania porque creo que es una fecha muy bonita muy importante de de reflexión y más que nada como es en noviembre en lituania no me gusta el mes de noviembre ya se lo he comentado en varios vídeos porque es muy oscuro muy gris frío lluvioso o sea sólo quieres estar en casa entonces siento que tener una festividad así para reunirse digamos que en familia o amigos como para traer esa luz interna al menos no porque en el exterior no hay mucha creo que si sería bonito pero bueno no tenemos esta festividad en noviembre o bueno en ninguna en ningún otro mes realmente en lituania así que pues sí como pueden ver no son muchas festividades que tenemos en lituania en otoño y pues nada hasta aquí este vídeo no sé qué tan corto no creo que haya sido muy o que sea muy corto porque me extendí bastante contándoles sobre el primero de septiembre que es el inicio de clases pero quise pues comentarles cómo es no solamente decirles a pues existe esa fecha y ya no sino que pues contarles cómo es porque creo que es lo atractivo lo bonito lo interesante que les puede interesar valga la redundancia a ustedes no a por si a justo piensan ir a lituania en septiembre o bueno las fechas cercanas digamos de prima a primero de septiembre y entonces pero pues como pueden ver no tenemos muchas festividades obviamente hay muchísimas fiestas ahora ya digamos que que algunas festejan otros no no sé como el día de los hombres que se supone que es no bien en noviembre no sé 19 de noviembre o cosas así pero o sea algunos a lo mejor si lo han de festejar o algunas fiestas o festividades como más religiosas o de la iglesia posiblemente gente como más religiosa más devota a la iglesia posiblemente las festeje digamos así pero digamos que no podría decir que es algo como a nivel nacional digamos que o sea tiene la importancia a nivel nacional como por ejemplo la navidad que realmente es algo digamos que religioso tampoco todos lo festejan pero todos lo saben digamos así no se saben que existen al menos entonces pero de todos modos quise hacerles este vídeo para pues mencionar al menos algunas de esas fechas que han sido como cinco a lo mejor o cuatro no sé cinco tal vez y por si les interesa conocer lituania en otoño por si a pues a alguna fecha les llamó la atención y nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta suscríbanse a este a este su canal para que no se pierda ningún vídeo pues que vaya subiendo en un futuro obviamente les pido que compartan este vídeo vídeo algún otro vídeo del canal con sus conocidos sus amigos o personas a las que pues posiblemente les interese a este tema que es en mi país básicamente y nada les mando muchos besos y abrazos espero sus sugerencias de vídeos o para los futuros vídeos debajo de este vídeo se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye